Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal. Aquí vas a poder conocer todas las predicciones para cada signo del Zodíaco del 10 al 16 de marzo del 2024. Mi nombre es Rubí, tu astróloga, y este horóscopo te llega con testilla del Nuevo Herald. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que visites la página digital del Nuevo Herald, porque ahí puedes leer artículos sobre temas de astrología súper interesantes. Comenzamos la semana con una romántica luna nueva en el signo de Pisces. Usa esta energía de esta luna para establecer intenciones y visualizar lo que deseas que llegue a tu vida. De hecho, esta es una de las lunas nuevas más poderosas que vamos a tener en este año 2024 para realizar trabajos de visualización, así que cierra tus ojos e imagina el escenario de tus sueños. El 11 de marzo, Venus transita hacia el signo de Pisces. Por esa razón, ese día nos vamos a sentir más románticos. Este es un buen momento para explorar nuestra relación con el amor y cómo elegimos dar y recibir amor en nuestras vidas. Mercurio y Plutón continúan en el cielo haciendo un aspecto armónico, dotando nuestras palabras e ideas con el poder de transformar. El horóscopo para esta semana. Aries, esta es una semana excelente para meditar y para pensar bien las cosas que estás haciendo y los pasos que estás dando para lograr tus objetivos. Tienes en tu mente muchísimas cosas, Aries, pero estás dejando de darle prioridad a las otras cosas que también son relevantes en tu vida. Necesitas organizarte más, es decir, organizar más tu espacio de trabajo porque estás dejando que las obligaciones de tu casa, de tu hogar, te hagan descuidar esta parte que es tan importante. Una opción para desarrollarte en un área que no manejas muy bien va a llegar lo que te va a hacer tener que estudiar un poquitico más sobre un tema que no conoces mucho. Así que no permitas que se pase esta oportunidad de aprender más. Aries, una persona muy importante, se está metiendo en asuntos personales que no son de su incumbencia. Debes decirle con mucho respeto que se mantenga fuera de ese asunto. Si no tienes pareja, Aries, debes pensar tus estrategias pues estás yendo por camino que no van a ser más que separarte de la persona que te interesa. La ironía y el sarcasmo son herramientas que pueden hacerte más popular entre tus amigos pero que no funcionan cuando se trata de conectar con alguien a nivel amoroso. Tauro, comienzas a separarte de tu grupo y eso no está bien, Tauro. No seas desconsiderado con aquellas personas que te quieren y se preocupan por tu vida. Quizás vas a terminar perdiendo gente muy valiosa para ti. Tauro, no permitas que las experiencias pasadas te pasen la cuenta en el amor porque puedes terminar destruyendo una posible relación que estás comenzando ahora mismo y que va a ser muy buena si te dejas llevar por tu corazón y por lo que estás sintiendo en este momento. Si tienes pareja, Tauro, nadie puede decirle a otra persona lo que debes sentir o descalificar sus emociones, sea cual sea la sensación. Por mucho que amemos a alguien, Tauro, no podemos obligarle a ser feliz pues hay muchos factores dentro de cada uno de nosotros que influyen en nuestros estados de ánimo. En lugar de recriminar, trata de ayudar a tu pareja con esos estados emocionales. Tauro, hay leones a tu alrededor, pero tu mente es el mejor refugio. La envidia, el rencor, la soledad y otros sentimientos negativos no pueden alcanzarte ahí. Siempre que sepas rodearte de energía positiva y por supuesto de hacer autoafirmaciones. Por esa razón, Tauro, es vital que deseches los pensamientos negativos pues solo están minando tu fortaleza. Tauro, has permitido que los problemas con el dinero se vuelvan demasiado importantes. Es cierto que tu situación financiera no está tan de color de rosa como te gustaría que fuera, pero lo es para las demás personas. Trata de poner los problemas en perspectiva. No hay necesidad de dejar que estas preocupaciones afecten tus relaciones con tus amigos y con tus familiares. Pide ayuda si sientes que la necesitas. Géminis, los desacuerdos y los ánimos exaltados podrían obstaculizar la realización de un proyecto importante. Puede haber un detallito del plan sobre el que algunas personas no estén de acuerdo. Lo mejor es tratar de rehacerlo en lugar de tratar de atraer a todos hacia el punto de vista actual. Todo el mundo está demasiado tenso como para escuchar a la razón. En cambio, escucha lo que ellos tienen que decir y actúa en consecuencia. No pierdas la objetividad. Si tienes pareja Géminis, hay que evadir las tentaciones que solo van a ponerte en situaciones comprometidas con tu pareja. Si no tienes pareja, mostrarte como una persona poco atenta a tu salud y aspecto físico no te hace sumar puntos como una persona rebelde y poco convencional, sino como alguien que no se cuida como es debido. Es mejor que elimines esa actitud, no solo por esa persona que te interesa, sino también por ti mismo. Géminis, hay pasos que debes dar para resolver esos aspectos de tu salud que tienes pendientes. La apatía y la negatividad provocan que no te decidas hacerlo, pues tienes miedo del esfuerzo que te implicaría una dieta, un programa de ejercicios y quizás unas horitas para meditación. Si te pones para eso, vas a ver qué fácil es. Es decir, es más fácil de lo que tú crees. Cáncer, no todas las parejas son iguales, ni todas las personas y tampoco todas tus historias de amor van a tener el mismo final. Debes tener un poquitico más de fe en ti mismo y en la fuerza de tu amor. Cada uno escribe su destino y lo estás haciendo de la mejor forma. No hay nada predestinado y tienes mucho, pero mucho derecho a ser feliz. Si no tienes pareja, puedes decir lo que tú piensas en presencia de la persona que te interesa, pues de otra forma te obliga a exhibir un rostro que no es el tuyo. No fijas una serenidad que no posees, callándote en lo que opinas sobre temas que son importantes para ti, por una persona que es muy necesario que te diga esto, no es la mejor para ti. Leo, sientes emociones encontradas. Es posible que tú estés disfrutando de todas tus actividades, pero sientas que ninguna se te da lo suficientemente bien como para continuar con ella. Lo que tienes es un problema de confianza, Leo, no es un problema de capacidad. Esta semana también puedes tener una experiencia que te muestre lo competente e inteligente que tú eres. Aprovecha, Leo, cualquier oportunidad que se te presente. Así que estate a la viva, es decir, estate atento. Si no tienes pareja, Leo, no vayas a una relación como una forma de evitar el dolor de relaciones pasadas. Eso no se debe hacer nunca, porque eso no sale bien y solo multiplica los problemas naturales de una pareja que comienza. Si insistes, nunca vas a saber, mejor dicho, si amas a esa persona por sí misma o porque te permitió olvidar a otra. Leo, un viaje a un lugar cercano al mar podría ser un buen panorama para tu fin de semana, independientemente de las obligaciones que tengas. Va a ser un momento muy bueno para ti mismo y mejor aún si lo compartes con tu familia o con tu pareja. Leo después del jueves, una persona muy relevante y de mucha influencia social entre las personas que te rodean, te va a dar una información sobre un trabajo muy bueno. No dejes de aplicar a ese lugar que te estás recomendando. Virgo, no te quedes sin hacer algo por tu futuro. Tú estás dejando que la vida te pase por encima sin tomar las riendas de ella, ni tampoco estás tomando las riendas de los asuntos que te están provocando un problema o te están impidiendo avanzar. Comienza Virgo a explorar soluciones para una situación delicada de salud que quizás pueda tener un miembro de tu familia muy importante en tu hogar. La solución va a estar muy cerca. Solo tienes que buscar un poquitico más allá. Virgo, esta es una buena semana para amar. Tú también sabes que esto es cierto. Puede que estés experimentando ciertas dudas con respecto a este tema, pero no dejes que te afecten los miedos generados, por supuesto, por tus inseguridades. Tienes todo para entregar amor a quien está a tu lado o a quien estás recién conociendo. No entre esto de una vez. Ve con calma para que tampoco asustes a la otra persona. Virgo, esta semana tienes una oportunidad grande en un negocio. Solamente debes tomar una decisión importante sobre dónde quieres invertir. Lo que tienes que hacer, por supuesto, es seguir tu intuición y esa gran habilidad que tú tienes para hacer tratos y siempre encontrar el mejor lugar para poner tu dinerito. Libra, estás teniendo un nuevo comienzo en tu vida. Es probable que hayas salido de una relación tormentosa que te hizo mucho daño. No dejes de aprender de esa situación y comienza a vivir nuevamente. Libra, date el tiempo también para salir con amigos. Tienes que darte espacio a solas con tu familia, con tus amistades. Y en realidad esto es algo que te va a hacer muy bien. No dejes de hacer las cosas que te gustan por complacer a las otras personas. Libra, no se puede detener el paso del tiempo, pero un cuerpo sano, es decir, un cuerpo que esté bien físicamente, siempre se va a ver joven. Tienes que hacer esta semana todo lo que tú tienes que hacer para que te encuentres en una sola pieza. Aliméntate mejor, hidrátate, haz una rutina de ejercicios y sobre todo respeta tus horas de descanso. Libra, después del martes tus emociones van a anular tu intuición. Puede ser que no leas los pensamientos y sentimientos de los demás de la forma en que tú normalmente lo haces. Y quizás vas a pensar que esto es una desventaja. Eso es solo una condición temporal. Por eso vas a tener que confiar en la lógica. Además, Libra, la intuición es mucho más útil cuando se combina con el intelecto. Escorpión. Esta semana alguien con quien necesitas ponerte en contacto para obtener una información no va a estar disponible. Va a ser temporalmente y puede que tengas que tratar de encontrar lo que tú necesitas en otro lugar. Esto puede ser un poquito difícil porque pudieras ir en círculos cuando te refieran a alguien que a su vez te va a remitir a otra persona con la que no vas a poder comunicarte. Puede ser que tengas que posponer este problema y trabajar en otra cosa. Escorpión. Una relación de pareja es algo más que un contrato. Es toda la creación de una nueva dimensión. Con tus virtudes y con las virtudes de tu pareja se crea una nueva entidad. La que son ambos juntos y la que los va a impulsar a alcanzar nuevas metas. Por eso es muy importante que no temas la cercanía a la que tu pareja algunas veces te obliga. Si no tienes pareja escorpión, esta es una semana excelente para tratar de conocer más a esa persona que tanto te gusta. Conocerla realmente, no a través de sus redes sociales y de forma indirecta. Y la mejor manera de hacerlo es observarla en interacción con sus amigos. De modo que haz lo que tengas que hacer, es decir, lo que sea necesario, pero sobre todo trata de colarte en esa fiesta que está programada para el fin de semana. Sagitario. Han sucedido una serie de eventos sobre los que tú no tienes control y que tú no sabes cómo abordar. Pequeños gestos cotidianos que te hablan del enojo o de la tristeza de tu pareja. ¿Tú estás notando cierta insatisfacción que te está asustando? Pues tú no sabías que todos esos sentimientos estaban ahí. Es tiempo de comunicarse y saber en qué punto se encuentra. Si no tienes pareja sagitario, tienes una persona que te gusta en tu trabajo y tú no sabes si es pertinente acercarte a esa persona o evitar un romance que pueda dañar la reputación de ambos. Siempre que sepas mantener a un lado tu vida personal y del otro tu vida profesional, con transparencia no hay nada de que tengas que preocuparte. De manera que, adelante. Sagitario probablemente te va a ir mejor financieramente esta semana. Mejor que hace mucho tiempo. En realidad, tú todavía no has alcanzado algunas de tus metas monetarias, las metas que tú habías establecido. Y esto quizás te está atormentando. Tienes que dejarte de histeria. Tal vez sería más productivo buscar con tranquilidad una forma de progresar más rápidamente y confía que tú puedes hacer esto. Capricornio. El amor te tiene un poquito con ansiedad y es probable que la persona que estás conociendo te esté poniendo algunas trabas para verte o para comunicarse contigo. Y eso es lo que te está generando toda esa confusión. No te desesperes. Las personas necesitan tiempo. Tú lo que tienes que hacer es seguir intentando. Los que no tienen pareja quizás puedan estar viendo que las cosas están mutando un poquitico. Tú no permitas que esto lo separes. Es normal que el amor vaya cambiando con el paso del tiempo. Intenten nunca perder la pasión ni el sentimiento que los unió e hizo que decidieran comprometerse y compartir sus vidas. Capricornio. Algún amigo o familiar cercano o ambos van a pelearse y quizás van a esperar que tú tomes partido en esa discusión. No lo hagas. Es mejor que te apartes. Deja que eso lo resuelvan por ellos mismos. Lo mejor que tú puedes hacer en estas circunstancias es tratar de ayudar a lograr un acuerdo. Es decir, ser mediador. Pero encontrar una situación completamente satisfactoria algunas veces es difícil. Capricornio después del miércoles una buenísima oportunidad de negocios va a aparecer. No la pierdas. Esta es una oportunidad de hacer una excelente inversión. Acuario. Esta semana tu pareja va a completar una etapa profesional. Tú tienes sentimientos ambiguos al respecto. Pero sean cuáles sean tus emociones, tienes que celebrar con ella. Con alegría y sin reservas. Su avance es importante y además es tu avance también. Si no tienes pareja, es innecesario que ofrezcas disculpas por esos comentarios que no le supiste poner freno. Esa persona tiene que entender que no hay química y que es mejor no insistir. Tú hiciste lo correcto con tu reacción sincera. No te corresponde a ti lo que despiertas en otras personas. Acuario. Para ganar más dinerito no hay otra solución. Tienes que trabajar más y mejor. No puedes sacar nunca el esfuerzo de la ecuación. Tienes que dar extra, más de lo que se pide y solo a través de esto que vas a conseguir ese nivel de calidad y productividad necesario para poder elevar tus ventas o para aumentar tu productividad. Acuario, durante el fin de semana, alguien que conoces muy bien va a estar diciéndote una cosa mientras tu intuición te está diciendo lo contrario. A esa persona probablemente le preocupa algo embarazoso. No presiones para obtener información. Todo va a salir a su debido tiempo. Si quieres ayudar, llévate a esta persona al cine o invítala a cenar para que se distraiga. Y esto va a apartar de su mente el problema por lo menos por un tiempo. Pisis, la burbuja en la que has estado viviendo desde hace unos meses va a estallar esta semana ya que vas a tener que enfrentarte a algunas decepciones. Trata de no dejar que esto te desanime. Trata de tener la mente en el panorama general. Lo mejor que puedas, es decir, trata de estar enfocado. Recuerda que quizás los viajes, las reuniones y los días de diversión te pueden reprogramar y entonces vas a poder esperar con más deseo estos eventos. Así que sé paciente. Pisis, no importa el tiempo que lleves con tu pareja, tienes que evitar ceder a los chantajes. Y esto es válido para ambas partes. Tú crees que tu pareja te está chantajeando, pero lo cierto es que tú también has utilizado ese método con ella. Lo mejor es que ustedes dos se sienten y establezcan reglas para que eviten que eso suceda, es decir, que lleguen a un consenso. Si no tienes pareja, bueno, puedes esperar sentado a que no suceda nada o ponerte de pie y presentarte, es decir, actuar. Esa persona que tú deseas no va a darse cuenta de que tú existes si tú no eres proactivo y te plantas ahí delante de ella. El amor comienza siempre por un paso y tú estás dándolo, pero estás dando hacia atrás. El romance, créeme, lo va a esperar para siempre. Hasta aquí el horóscopo de la semana del 10 al 16 de marzo. Nunca te olvides de soñar en grande para que siempre te sucedan cosas grandes.